Este fin de semana, por las redes sociales, yo confieso que fui uno de los más indignados porque cuando uno ve este tipo de cosas, yo me sentí como que ese insulto fuera para mí, me sentí personalmente ofendido, pero inmediatamente yo sí uno tiene que entender que las redes sociales, lo que uno ve a veces provoca estas situaciones que hay que mirar con cabeza fría y tratar de entender, pero realmente suscitó una serie de solidaridad, también hubo ataques, hay que decirlo, con una de las grandes actrices que tenemos en Colombia que se llama Marta Isabel Bolaños, nuestra famosa popuchurra, si saben de quién habla precisamente en Betty la Fea, precisamente ahora con la muerte de Fernando Gaitán, que la vimos muy afectada por el tema, pero vamos a hablar precisamente de lo que sucedió. Vamos a poner este video donde Marta Isabel Bolaños estaba denunciando la manera como era insultada, ultrajada, con insultos machistas, con insultos muy agresivos por una persona que estaba en un vehículo y con una advertencia, evidentemente yo me preguntaba si le poníamos el famoso cuacuá a los insultos y yo finalmente dije yo asumo que no, porque me parece importante conocer cuál es el trato que nos damos, aunque todos lo vivamos y lo sabemos cuál era un elemento muy importante, entre otras cosas porque si le poníamos cuacuá no veíamos el video porque todo el video es un gran cuacuá, este es el video. ¡Dale, dale! ¡Dale, perrita, dale! ¡Ay, tío! ¡No está ahí no puedo p***la, mamita! ¡Dale, mamita! ¡Uy, te vas a ser famoso! ¡Qué puta hermosa! ¡Te vas a ser famoso! ¡Te vas a dar perciar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Bueno, al fin se le pusieron los cuacuá, pero... Pero no se sabe que fuera el trato, sí. Pero el trato iba por ahí. Marta Isabel Bolaños, muy buenos días, muchas gracias por amanecer con nosotros en Despierta Bogotá. No, muy buenos días para todos y gracias por la oportunidad. Esta es la primera entrevista que dio después de todo este suceso. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, digamos, conocemos este video, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que sucedió minutos antes para que esto se desembocara de esta manera tan dolorosa? Bueno, estábamos en una amiga, se iba a meter en este parqueadero que era en el 67 con séptima, y nos bajamos tres amigas y tuvimos que esperar a que salieran un par de vehículos para que ella pudiera entrar. Entonces se armó un pequeño trancón. Obviamente las personas que estaban detrás y que el semáforo estaba en verde, pues le pusieron histéricas y se pegaron del pito, ¿no? Eso lo vivimos todos los días, eso ya lo sabemos. Se pegaron del pito, entonces quienes estábamos afuera, pues a mí me molesta muchísimo el ruido. Entonces cuando pasaron estas personas por delante, entre ellos este señor, volteó y nos miró y nos hizo como un gruñido como, entonces yo reaccioné diciéndole, ¿pero qué? Pues pucha, ¿no puede esperar dos minutos o qué, no? Entonces el señor me hizo pistola, yo le devolví la pistola. Entonces el señor ya dejó al semáforo que estaba en rojo, sacó sus dos manos y me hizo pistola con las dos manos. Entonces yo le dije, ¿qué le pasa, viejo atrevido, estúpido? Entonces el señor me empezó a hacer gestos de las arepas y empezó a decir cosas. Fue cuando yo decidí sacar el celular y mi intención era grabarle las manos haciendo la señal de arepera con la placa. Yo no tenía intención de ir a verle la cara. Por eso era que yo le decía, a ver, dale, dale, era como que seguí haciendo lo que estás haciendo con las manos. Era mi intención cogerle su placa. Pero cuando yo vi que el señor me dijo perra, entonces yo tenía el celular en la mano, ustedes vieron, y me fui a esta ventanilla y mi intención era confrontarlo y grabar toda la conversación de parte y parte y decirle cuál es su falta de tolerancia, por qué la grosería, todo esto tal. Pero el señor se despachó con una vaina sexual que no tenía absolutamente nada que ver. Y ahí fue donde ya yo no supe nada más, nada que decir. Yo solamente estaba grabando un video donde estaba haciendo atacada sexualmente y que dije miércoles. O sea, esto, o sea, no, eso no se va a quedar así. A mí lo que me llama la atención personalmente es el punto que usted está anotando. Porque efectivamente se trató de una, se alzan palabras entre dos ciudadanos, pero que un ciudadano como este señor la agreda a una mujer precisamente con los insultos más sexistas y con una connotación exclusivamente, bueno, antifemenina, machista. Eso precisamente, no sé si fue lo que más le dolió a usted, eso fue lo que más me impactó a mí. Pues claro que es lo que más impacta. Además te digo una cosa, desde el gesto de Arepera, yo le devolví la pistola, sí, pero fue una reacción y yo creo que todos hemos tenido esta clase de peleas callejeras a diario. O sea, esto es una falta de tolerancia que quienes hemos manejado, estamos al volante, la hemos sufrido. Pero me voy a eso que tú acabas de decir, ¿qué tiene que ver el tema sexual acá? ¿Por qué ha tenido esta clase de resonancia este suceso? Porque estamos cansadas de que esto suceda. A mí yo te digo sinceramente, yo soy una mujer de un carácter fuerte, yo soy una mujer con un espíritu fuerte, es una mujer superada. Yo no soy victimizada por este señor. Pero sí agradezco que mi mamá y mi abuela, que son dos personas mayores, no tengan redes sociales, porque sí me dolería el dolor que ellas sentirían de ver que a su hija y nieta la tratan así, ¿me entiendes? Entonces, yo que soy reconocida, que tengo la bendición de tener una buena figura y unas curvas, entonces tengo que aguantarme esta clase de maltratos, dime por qué se tiene que meter por ese lado. Yo no sé si el señor me reconoció o no, yo estaba muy bien vestida, con unos blue jeans, con un saco ancho, con tenis, como me gusta estar, sin maquillaje. ¿Por qué tengo que someterme a esta clase de maltratos? ¿Por qué? Yo y muchas mujeres más. Ayer lo estuve hablando con mis amigas en la obra, y me decían, Marta, vos que tenés el carácter y la personalidad, por favor, habla en nombre de todas. Las que montan en Transmilenio, que no tienen, que se paralizan, porque entiendo que se paralizan cuando un tipo les toca la cola, cuando les rosa la pierna, que tengo que ser la voz de ellas. O sea, en este momento nos cansamos. O sea, el acoso callejero es una cosa que ya se normalizó. ¿Por qué? Y este señor es un enfermo, pero no se le puede tratar como enfermo. Un violador es un enfermo, pero tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Marta Isabel, que le va a preguntar mi compañero Manuel Salazar. Marta Isabel, ¿cuál era la actitud? Porque él iba con alguien acompañándonos, no sabemos si era su esposa, había una mujer ahí. ¿Cuál era la actitud de esa mujer? Ella como que trataba de ocultarse. Le doy gracias a Dios que esa señora no salió en el video, porque no tengo ni idea qué parecido tiene, pero cuando yo me estaba acercando, yo vi que ella en algún momento le dijo calma. O sea, le hizo un gesto de para, ¿no? Pero pues el señor evidentemente no, pues no escuchó. Se despachó. El señor tuvo todo el tiempo del mundo para reaccionar, para respirar y para cambiar su decisión. ¿Cómo es posible que ve que le estoy grabando con un celular en la cara porque yo no lo tenía oculto y se despacha de esta manera? Porque eso es lo que el señor tiene en su cabeza. Les juro, mire, si el señor me hubiera dicho vieja estúpida, yo igual hubiera publicado el video, pero no le habría ido tan mal. Sí, es muy posible que él haya creído, como dice aquí mi compañero Ricardo, que hubiera creído que no era mal. Es que Marta hace referencia a la abuela y a la mamá, que menos mal no están viendo eso. Estoy seguro que la abuela y la mamá sufrieron eso mismo que le pasó a Marta. El problema es, desventaja para ellas, que no había redes sociales como denunciar a los tipos que hacen eso. Eso ha pasado toda la vida. Para ese tipo, eso no estaba mal. Es lo pernicioso de la cosa. Lorena, usted iba a hacerle una pregunta a la actriz Marta Isabel. Marta, buenos días. Como mujer me solidarizo con usted, lo lamento mucho, y creo que es una situación que enfrentamos a diario en distintos escenarios. En esta ocasión vemos un tipo supremamente agresivo, que de manera vulgar la acosa y le hace un comentario sexista. Estoy segura que si hubiera sido un hombre el que le hace el reclamo, le dice cualquier insulto, menos, uy, qué bueno llevarla a la cama. Es supremamente sexista. Lo que quiero preguntarle es, en otros momentos de su vida, en medio de su profesión o en cualquier entorno, usted se ha visto inmersa en una situación de estas donde, ay, yo no la estoy acosando, yo la estaba, era piropeando. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Le ha pasado? En las novelas, nuestros compañeros de trabajo, o sea, eso se volvió una cosa normal, ¿no? Y cuando, les digo, cuando una mujer es voluptuosa como yo, pues siempre estamos diciendo qué buen cuerpo, pero pues a veces qué rica estás. A mí me choca un poco, ¿no? A mí me choca un poco, pero como les digo, se normalizó. Pero así tal como tú me lo dices, no. No, yo gracias a Dios, yo soy una mujer superada. A mí Betty la Fea me dio una ventana desde el comienzo de mi carrera. Entonces, gracias a Dios, yo soy una mujer muy creyente. Considero que uno construye su futuro día a día y soy superada. Entonces, digamos que el éxito que yo he tenido, gracias a Dios, nadie en este planeta, ninguno, hombre, productor, director, director de casa, se lo puede atribuir. ¿Me entiendes? Entonces, a mí Betty me abrió las puertas. Todo lo que he conseguido lo he conseguido a pulso por mi trabajo. Y tengo una personalidad y una forma de ser fuerte que pronto hacen que la gente o me respeta o me tenga miedo. Ya no sé cuál de las dos. Pero conmigo la gente no se mete mucho. Pero pues en esta calle... Está bien. La ve empoderada. La ve empoderada y ve que ahí no tienen un campo de acción y que si lo tienen, usted se va a enfrentar y lo va a responder. Y eso a los machos los descuadra. Pero yo sí le quisiera preguntar si usted tiene alguna intención de llevar esto a los estrados judiciales. Porque aquí podría consagrarse una injuría siempre y cuando usted eleve esa petición ante un juzgado. ¿Tiene la intención de llevar esto más allá? En este momento te digo que no. Tengo abogados y abogadas listas. Ya estamos en contacto. Estamos esperando a ver esto cómo se desarrolla. Pero es que, miren lo que yo pienso. Este señor es la cara que representa a miles de hombres acosadores, maltratadores. Entonces, el escarnio público me parece que es importante. En este momento, hoy en día, los videos y el celular es la manera que las mujeres tenemos para defendernos y para denunciar. Esa es mi invitación. Si toca demandarlo en este momento, listo. Pero no sé. Yo no sé si este señor va a aparecer, se va a disculpar, qué explicación va a dar. Pero digo, listo. Entonces, al señor ya le cambió la vida, ¿no? No era mi intención. O sea, es lo que les digo. Ese tiene que hacer cargo de sus actos, como yo me estoy haciendo cargo de los resultados de haber publicado el video. En este momento, no. Usted tiene una comunicación en este momento. Es que por eso le estaba haciendo yo señas. Sí, porque un abogado, Augusto Campo, que nos ve muchísimo, él dice, en este caso, es una agresión que se puede convertir en repetitiva. Y la corte incluso ya ha fallado. Dice, incluso no hay un tiempo específico para meter la demanda. Exactamente. O sea, no tiene prescripción. No tiene prescripción. Dice, porque la corte protege cuando hay acoso de esta manera. Pero yo le digo una cosa también. Según datos de la fiscalía, esto hasta 2018, había 11 mil casos reportados de acoso que ya se puede llevar penalmente desde el 2008. se puede llevar penalmente. Y de esos 11 mil casos, solamente hay 6 mil activos. ¿Por qué? Porque es muy difícil denunciar. Entonces, eso también hace que las víctimas se desmotiven a la hora de quejarse, más allá de las redes. Por eso entiendo, Marta, cuando habla de la sanción social. A mí me parece más efectiva la sanción social que la sanción penal. Porque, mire las cifras que acaba de dar Lorena. En cambio, ese video ya pasó del millón de personas. ¿No, Marta? No sé, yo no sé. ¿Y no se iba de 700 mil? Eso ya pasó del millón. Eso es una sanción social. Porque es que, y quiero insistir en eso, el problema aquí es que él cree que lo estaba haciendo uno, porque tiene derecho, porque es costumbre, y porque él no le ve lo malo a eso. Y por supuesto que está mal. Y creo que es un gran ejemplo para que el resto de personas que hacen eso, hombres en su mayoría, entiendan que no está bien, que está mal. Y mire lo que les puede pasar. Yo puntualmente, cuando me ocurre una situación de esta, no en este contexto violento del sujeto que iba manejando, sino un comentario morboso en la calle, yo sí soy de las que me devuelvo y le digo, me siento incómoda con su comentario. Es decir, el hecho de que yo sea voluptuosa, no quiere decir que cuando salgo a la calle estoy pidiendo, la aprobación de cualquier transeúnte que me encuentre en la calle. Es que hemos normalizado esto al punto que los 28 de diciembre, no es costumbre de Canal Capital, pero sí de otros canales de televisión, se emite el noticiero como de especiales del año y aplauden que personas morboseen a sus periodistas. Les parece lo más normal poner esto en una edición de un noticiero. Es que creo que en todos los ámbitos estamos normalizando el acoso hacia las mujeres. Marta Isabel, finalmente yo quisiera que usted toque un punto y decía, sí, efectivamente yo no sé si el señor me reconoció o no, pero efectivamente esto tiene una visibilidad a través del gran personaje que es usted y lo querida que es usted para los colombianos. Ese mensaje a las mujeres que no tienen ese reconocimiento porque no están en su medio de trabajo, sino porque tienen otros medios de trabajo mucho más anónimos, que son víctimas de este tipo de agresiones diariamente. Vale, que denuncien. Esa es mi invitación, a que denuncien. El miedo lo tienen que sentir los acosadores, no nosotras. A denunciar, a sacar el celular. Siempre tenemos el celular en la mano. Vamos a grabarlo, vamos a sacarlos al agua, porque yo creo que el escarnio público es fuerte. Esta es la mejor denuncia que podemos hacer. Yo no es que no confíe en las autoridades, pero pues es que muchos de ustedes lo acaban de decir. ¿Cuántos miles de casos hay ahí archivados? Pero esto, las redes sociales hoy en día son pólvora. Y nos tenemos que unir, más que para competir por un tipo, como lo hacemos muchas veces, que entre nosotras nos atacamos, vamos a unirnos para hacernos respetar. Usted estaba diciendo ahora, cuando dice, sí, efectivamente se presentó una discusión entre él y yo, y finalmente, que nos lleva a una discusión de fondo, es como a través de 30 segundos que una persona se demore para arrancar, se puede definir la vida y la muerte de muchas personas en Bogotá. Aquí matan por eso. 30 segundos, una confusión mía, y entonces viré y de pronto encerré al otro, a veces con intención, pero otra gran mayoría de las veces sin intención. Ahora que Lorena decía la frase, es que si hubiera sido un tipo seguramente no hubiera reaccionado así, de pronto hubiera sido peor, le disparan. Le disparan, o se bajan a pelear, exactamente. Es que en este la... Lorena decía en uno de sus trinos, ¿armar a la gente? ¿No creen que algo podría salir mal? Imagínese, imagínese donde se apruebe, digamos, el porta de armas, un sujeto como este. Con una pistola en la guantera. Pero usted lo que dice es, mire, esa discusión puede quedar ahí en un problema mucho más profundo. Lo que a mí me ofende, y estoy tratando de interpretarlo, y por eso le quiero preguntar si estoy interpretándola bien, es ese insulto sexista que no tenía lugar, y que pasó de ser un problema, porque nos demoramos o no para parquear, porque nos demoramos o no para salir, con un insulto sobre mi género, mi sexualidad y mi esencia como persona. Además, ustedes oyen que el señor también dice, debe ser venezolana, hijo de tantas, ¿no? Ah, no lo oí. Ah, no, eso 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 no lo oí. No, eso sí no lo oí. Tremendo. Ahí está, al final dice, además parece venezolana y aparece el pito que ustedes anunciaron. Sí. No, 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 hay que denunciar, hay que denunciar esto, hay que denunciar, ¿por qué? Porque esto es falta de límites, los límites se traspasan, pero si uno pone una denuncia, eso es un límite, y tienen que sentir miedo, no más, eso tiene que servir para algo. Sí. Y no solamente para que invitar a las mujeres a que denuncien cuando sean víctimas de esta situación, sino también a los hombres que son testigos de estas situaciones, a que no se aplaudan entre ellos, o a que no se queden callados ellos tampoco, porque creo que afrontar el machismo no solamente es una decisión de nosotras como mujeres, sino de nosotros como sociedad. Barta, Isabel Bolaños, realmente muchísimas gracias por estos segundos con nosotros, por concedernos esta primera entrevista suya, frente a lo que sucedió, aclararnos las circunstancias que sucedieron un poco antes, y finalmente hacer esta advertencia que es lo que usted nos está diciendo, miren, más allá de esta pelea callejera, lo importante aquí fueron unos insultos sexistas, machistas, xenófobos, y agresivos contra una mujer, que finalmente no venían al lugar. Muchas gracias, Marta, ¿algún mensaje más para la comunidad que nos está oyendo? Nada, muchísimas gracias de verdad por el apoyo, esto lo hago por todas, yo en este momento estaba lidiando, pues ustedes ya saben, con la muerte de Fernando, con mis propios asuntos, yo no me esperaba esto en este momento, pero bueno, ya que la vida me puso en esta posición, estoy dispuesta a representarlas, o sea, no tengan miedo, denuncien, y apoyémonos, pongamos límites, porque sin un límite nos van a seguir abusando, esto es el comienzo de verdad de un cambio de conciencia en los hogares, y que nosotros mismos estamos en guerra entre nosotros, tenemos los corazones llenos de odio, hay que empezar por ahí, entre nosotros mismos, la paz, la paz interior, por favor. Sí, bueno, pues Marta, Isabel, muchísimas gracias. A ustedes, bendiciones, gracias, gracias, un abrazo, un abrazo muy fuerte, y como nuevamente toda nuestra solidaridad, pero sí es cierto, también hay otra discusión, que es esa, hombre, de verdad, es que uno se juega a la vida, por 30 segundos que se demora en arrancar el semáforo, y entonces, sí, se nos ha olvidado contar hasta 10, antes de decir cualquier cosa. Es una campaña que hoy está haciendo la Secretaría de Seguridad, cuenta hasta 10 antes de reaccionar, a cualquier circunstancia, yo recuerdo una vez, un 24 de diciembre, vi como un señor le disparó a un joven de 23 años, por un tema de intolerancia, uno se le atravesó al otro, el otro sacó el arma y se la puso acá. Sí, es que es difícil, pero sí, lo que decía Lorena, aquí el punto es el otro, el punto que estaba denunciando, y ya me quedó claro Martí Zabel Bolaños, porque ella dice, sí, efectivamente, yo también discutí, yo también le hice pistola, pero es que le respondió con un comentario sexista. Exacto, exacto, ella dice, yo, sí, ahí nos subimos la temperatura, pero si pudiéramos entrevistar al personaje, ¿qué cree que dice? Es una buena pregunta. ¿Qué cree que va a decir? Que lo provocaron. Que lo provocaron, sí. Que es que él reaccionó porque lo provocaron. Seguro que va a decir. Primero dice, le ofrezco disculpas a la niña, a la verdad. Pero fue su culpa porque me provocó. Mire, pasa mucho, pasa mucho, por ejemplo, lo veo yo en la vida política nacional, a los congresistas que no le cae bien a cualquier sector político, mucha rata, infeliz, ladrón, cualquier otro término. Y a las mujeres, ahí está tal senadora tan desarreglada, uy, pero lo que está es buena esa senadora. ¿Por qué hacia las mujeres siempre es un comentario sexista y hacia los hombres no? En televisión, en cualquier medio miden a la mujer por cómo va vestida, cómo está maquillada, pero a los hombres no. Y nos estamos acostumbrando a eso. Y ese no puede ser el nivel de debate. Si Marta Isabel fue grosera o no con el sujeto, esa es otra discusión, pero ¿por qué la salida siempre tiene que ser machista? Nos estamos de verdad acostumbrados a eso. Y en todos los niveles, porque esto fue una discusión acalorada y el sujeto respondió. Pero también están los acosadores callejeros que, como les digo, lo piropean a uno, un piropo que uno no ha pedido, y uno le responde y tras el hecho, ay, desagradecida, es que de verdad es una cosa absurda. A lo que nos enfrentamos las mujeres día a día, y lo digo no solamente en la calle, también en escenarios laborales. Le mencionaba yo un caso puntual del periodismo, que acosen a las periodistas, y en estudio les parezca lo más normal, en un cubrimiento de mundial, o no lo han visto ustedes. Se para la periodista con el micrófono, y 20 hinchas lanzándole besos, agarrándole los glúteos, y les parece lo más normal. Hay que rechazar eso. Bueno, son las ocho.